Para hallar el mínimo común múltiplo, primero nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno se pueda. 20 entre 2 se puede, sale 10. 15 entre 2 no es división exacta, por eso baja. 50 entre 2, 25. Ahora de acá, el 10 todavía se puede entre 2, así que seguimos. 10 entre 2, 5. Y los demás que no se pueden entre 2, bajan nomás. Ahora acá sí, ya ninguno se puede entre 2. Entre 3, sí. El 15 se puede, y los que no se puedan entre 3, bajan nomás. 15 entre 3, 5. Ahora sí, acá ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. 5 entre 5 es 1, 5 entre 5 es 1, y 25 entre 5 es 5. Ahora acá, todavía se puede entre 5. Los 1 solo bajan, ahora 5 entre 5 es 1. Y cuando así acaban puros unos al final, ahí acaba todo. Y la respuesta sale de multiplicar todo lo que está por acá. 2 por 2, 4. Por 3, 12. 12 por 5, 60. Y 60 por 5, 300. Listo, ahora esa respuesta también se puede escribir de otra forma. A este lado aparece 2, 3 y 5, así que copiamos acá una sola vez cada uno. El número 2, aquí aparece 2 veces, así que exponente 2. 3 una sola vez, así que exponente 1. Pero exponente 1 da igual si no lo colocas, se sobreentiende que está ahí. 5, 2 veces también, así que así también lo puedes escribir. Así que el resultado es 300. 500. 5, 2 veces también, así que exponente 1. 5, 2 veces también, así que exponente 1. 5, 2 veces también, así que exponente 1. 5, 2 veces también, así que exponente 1.